y que permitió aquí el sol apretó de m69 y esta vez traigo un nuevo vídeo de una review de este modo tan épico que me encontré ahí por se llama la página se llama siempre universe y también vi que algunos youtubers le hicieron subir pero no no todos no todos los cuantos yo solo vi que uno le hizo pero si está esta textura digo digo este mod este mod si me gustó porque está muy muy padre porque se transforma en los mod que esto en los mod que así pues de esos modeles de aquí de micro de micro esa cosa bueno chicos este bueno como ustedes vean aquí está este los los mods los animales y los monstruos bueno este algunos algunos monstruos este digo animales también y monstruos creo que algunos tambullados no más deben de tener este un huesito primero un huesito para convertirse un huesito que se convierte en que así le deben de pegar más y éste quiere y le iba a decir algo le iba a decir pero es unido 8 como ven estén lo podemos convertir en también un puerco a veces logro pegar y ahí está una oveja luego la oveja que no tiene no tiene cuello bueno algunos algunos a algunos animales están bugeados por ejemplo el lobo está muy bugeadísimo miren esta o este también el marco marquillo también está muy bugeado porque no se puede ver la textura no sé qué pedo y en el lo nos aquí está bueno eso es lo que me gustó de este porque se ve muy muy padre esto esta cosa y cómo se llama o lo tal cosa no me acuerdo vamos a sacar como quiera está muy chido porque cuando corre como que como se ve como que está corriendo así pero cuando uno corre como que se pone se agacha así y bueno chicos vamos a ver esto la champivada casi sirve va a ser el conejo de los cojones a ver conejo 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 a ver conejo y ahí está bueno el conejo se funciona también a ver aquí aquí está bueno no tiene movimiento en las patas y quiero ver ahora también está con esto funciona esto funciona es él vamos a ver el creeper este no se como se llama ya no me acuerdo el creeper creeper ya está soy un creeper a ver no una una bruja o tengo una idea a ver a ver espérame vamos a poner esto ahora sí soy una bruja bueno ya dejemos de tantas tonteras y ahí espérame déjame ponerme el huesito donde está el hueso aquí está y vamos a ver un pitman a ver ahí está el pitman una araña luego la araña está abullada no se puede ver la araña bueno está abullada y vamos a ver este el design también está abullado que por eso no le pongo porque está abullado y bueno chicos este 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 mod está muy padre por ejemplo si quieren no sé que eso es un video animado y no se preocupen esto así y vamos a ver un esqueleto porque un esqueleto no lo puse a ver este ya el esqueleto si sirve yo he hecho que este el creador de este de este mod de este espectacular mod de ese es puchagame creo que sí sí puchagame yo le dejare el canal y el link de descarga y el foro donde él lo subió y bueno chicos este esto ha sido el video de ahora espero que le guste este mod y gracias por todo el apoyo que han dado en todo este tiempo y pues mi meta sería de vamos a ponerle 20 likes 20 likes a este video por este mod jajaja mire 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 jajaja que chistoso se ve el esqueleto le hace medio raro mire jajaja ya se ve bien raro el esqueleto bueno bueno ya 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 y este les iba a decir que si el otro 20 de 20 likes y eso se olvido de ahora y espero que les guste bueno eso ya lo dije bueno perdón por decirlo de nuevo mucho con eso feliz feliz fin de semana y hasta la próxima bye bye si te gustó favoritos si mola mogollón y no te olvides de la suscripción dale aquí si quieres más palo de su olvido anterior sé que algún día volverás aquí y tú quieras darle a suscribir no te olvides de suscribirte